¡Puerto Rico gana con Casino Metro! ¡Ven y disfruta en Casino Metro! ¡No olviden conectarse a telemundopr.com y votar por el participante 1, 2 o 3! ¡Voy contigo Alex, cuéntame! ¡Seguimos! Mira, hoy es el día y hoy puede ser tu día porque este verano Puerto Rico gana con Lotería Electrónica. Recuerda que ya comenzamos con la promoción de verano, Puerto Rico gana con Lotería Electrónica, donde hay más de 100 mil dólares en premios y mucho más. Como todos los viernes, hoy se llevó a cabo el sorteo donde se escogieron 3 participantes que jugarán por los 200 dólares de este lunes, que son Guillermo Mercado Burgos, Carlos Román Morales y Ángel Luis Ñeco Lebrón. Los 3 participantes que para los otros 200 dólares de miércoles son Enrique Santiago Torres, Julio Ortiz y Yane Román. Y los dos participantes que tratarán de ganarse los mil dólares de premio este jueves son Armando Pérez Torres y Gilberto Rivera Medina. Puerto Rico gana con Lotería Electrónica. En este momento nos vamos por el carro y por los 10 mil dólares el sábelo todo, J.D. Herrera. Un espectacular Mazda CX-3 con tecnología Sky Active, gracias a los padrinos de Puerto Rico gana, nuestros amigos de Bella Group, 55 años moviendo a Puerto Rico. Carmen, buenas noches. Buenas noches. Te está yendo súper bien. Ya veo a quién es preocupado allá. Tenemos que seguir. Vamos rapidito a las preguntas. Recuerda que si fallas una sola vez, hasta ahí se acabó el juego. ¿Está bien? Sí. ¿Estás lista? Sí. Fuerte el aplauso para Carmen. Vamos fuerte el aplauso para Carmen. Si usted quiere participar, todavía estás a tiempo, envía la palabra Sábelo Todo al 787-235-6749. Carmen, comenzamos. Primera pregunta. En la noche de hoy, juegue en su casa, con su familia, con su esposa, con su esposo. Esto es el Sábelo Todo. Primera pregunta. ¿Qué gobernador puertorriqueño dijo la frase, mira qué linda? A. Sila María Calderón. B. Luis Fortuño. Sila María Calderón. ¡Correcto! Comenzamos. ¿De cuál de estas flores se extrae el opio? A. Amapola. B. Flor de Loto. Amapola. ¡Correcto! Próxima pregunta, Carmen. Según el dicho popular, ¿qué pasa si el camarón se duerme? A. Se lo lleva el viento. B. Se lo lleva la corriente. Se lo lleva la corriente. Muy bien, muy bien, correcto. ¡Correcto! En la película Buscando a Nemo, ¿qué tipo de pez es Nemo? A. Pez ídolo moro. B. Pez payaso. Pez payaso. ¡Correcto! Próxima pregunta. Ya tienes 15. Próxima pregunta. Según la famosa película de Silvestre Stallone, ¿contra quién pelea Rocky en la primera parte de la saga? A. Apolo Creed. B. Tenshin Nasukawa. A. Apolo Creed. ¡Correcto! ¡Puerto Rico, gana! Carmen, va súper bien. Recuerda que puedes tomarte un tiempito para pensarlo bien. Si contestas una incorrecta, hasta ahí se acabó, ¿está bien? Así que puedes tomar tu tiempito. Muy bien. Nuestros amigos que estuvieron aquí, unas preguntas que eran un poquito fáciles, se equivocaron. O sea, que no hay preguntas difíciles ni fáciles. Solamente hay que pensarlo y enfocarse, ¿está bien? Ok. Próxima pregunta. Según el dicho popular, ¿cuántos años de mala suerte son si rompemos un espejo? A. Diecisiete años. B. Siete años. Siete años. Siete años, ¡correcto! En geografía, ¿qué es un archipiélago? A. Acumulación de arena por la acción eólica. B. Conjunto de islas. Conjunto de islas. ¡Correcto! ¿Qué tipo de mezcla es la mayonesa? A. Homogénea. B. Homogamia. A. Homogénea. ¡Correcto! Carmen. ¿Qué tipo de unidad de medida es el año luz? A. De iluminancia. B. De distancia. De distancia. ¡Correcto! ¡Llegó a las 20 preguntas acertadas! ¿Quién? Próxima pregunta. ¿Quién pintó la última cena? A. Leonardo da Vinci. B. Leonardo da Vinci. B. Leonardo da Vinci. ¡Correcto! Por si acaso, nuestra amiga Carmen, yo se la estoy diciendo y ella la está mirando, mira, Félix, ahí en el monitor. Por si acaso, yo la digo y es más fácil para ella también leerla en este monitor que tengo aquí. Yo se lo digo para estar bien claro con esto. Y ella viene aquí y la lee y luego contesta. Eso es lo que tú vas a hacer, ¿verdad Carmen? Sí. Y se te hace más fácil así. Claro. Muy bien. Vamos allá. Próxima pregunta. El monitor, no estoy mirando al público. Muy bien, muy bien. Próxima pregunta. ¿Cuál es? ¿Ya se fue? ¿Ya se acabaron? ¿Ya se acabaron? ¿Acabamos? Sí, te veo el lunes. ¿Cómo va a ser? Sí, se acabó. ¡Cuánto rico! Carmen, llegaste a 21. Te veo el lunes. Soy una enferma. Estoy con tu mano miro. Y viniste, pero estás bien. No, no te vas a ser apagadita. Gracias por venir. Te veo el lunes. Continuamos. Kenneth está dentro del carro. ¿Quién se llevará los 10 mil dólares y el carro? ¡Dímelo, Tardín! ¡Tardín! ¡Yo, Ale! Y aquí estoy. Qué bueno verte. Oye, está dura esa señora. Está dura. Está dura. Está dura como el cemento. Está dura. Mira, aquí tengo dos amiguitos. Ven acá, nena. Mira, esta nena cumple 12 añitos en el día de hoy. Pues te lo aplauso. 12 años. Ella se llama Sinforosa. 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 Esa es broma. Y este es mi amigo para nada. Vamos a cogerle un truquito de magia que yo voy a hacerlo con ellos. Ok, mira. Sí, muy bien. Por ejemplo, dicen, nada por aquí conmigo. Diga, nada por aquí. 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 No, se mueve. Ok. Ahora vienen y cogen la servilleta y la ponen en el medio. La cogen aquí en el centro y hacen, para decir adiós, vida mía. Entonces la ponen así en la mano, como yo. Ahí la tienen. Y ahora doblan la puntita para abajo. Ahora doblan la puntita de abajo para arriba. Le ponen la mano. No, pero van a decir que estamos haciendo trampa, ¿verdad, Ale? Sí. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Háganlo como yo. Vamos, abran bien la servilletita. Abran la servilletita. Ahí la tienen. Ahí la tienen. Ahora píquenle. ¿Qué tú haces, mi hijo? Ay, Dios mío. Qué clase revolva ha hecho este con la servilleta. Mira, mi amor. Cógelo aquí, espérate. Ahí. Cógelo así. Ahí. Ahí está. Y tú también, gordo. Ahí. Ahora píquenle la puntita y yo le doy la puntita mía a Ale. Denle la que ustedes quieran al nene. Rapidito, rapidito, rapidito. No aguanta, nena, que no tenemos tiempo. Ok. Cogemos y picamos otro pedacito y se lo doy a Ale. Piquen ustedes otro pedacito. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. Ahora picamos el último pedazo. Se lo doy a Ale. Toma, Ale. Y ahora, cójan, póngalas aquí, así como yo. Ponla. Le ponen la mano encima y hacen... Ahora, yo voy a dejar mi mano quieta. Abran la servilleta de ustedes rapidito. Ábranla. Sin romperla, sin romperla. Mira, qué jato has hecho ahí, muchachos. Mira para allá. Miren la mía ahora. Ahora sí, la mía se abre con cariño Y la mía no tiene ningún rotito ¡El aplauso para Tatín! ¡Felicidades, bella! Recuerden, me pueden llamar al 787-313-1714 Para el crucero el 29 de septiembre 787-313-1714 El mejor payaso de Puerto Rico, Tatín Boy Para, en este momento, el minuto exacto Pipe, Pipe, buenas noches ¿De qué pueblo? San Juan ¿Con quién tú andas hoy? Con los panas míos ¿Con los panas tuyos? ¿Usted es soltero, casado? ¿Cómo es la cosa? Tengo tres hijos y soy casado Me asustaste de momento Tú no tienes cara de casado Mira, Pipe Este juego es por un premio mayor Tenemos una espectacular motora Honda, J.D. Una espectacular Honda Rebel 300 Gracias a nuestros buenos amigos de Bella Group 55 años moviendo a Puerto Rico Mira, Pipe El otro día, un chico Tenemos el minuto exacto Mira, ¿tú ves el cronómetro atrás? Ok, tú tienes que marcar 1, 2.00 2.00 Un minuto exacto Y si logras hacer el minuto exacto Tú te llevas la motora hoy para San Juan ¿Estás listo? Sí Obviamente con los ojos vendados Yo te voy a poner la mano aquí Y vas a tener, escúchame bien Una sola vez empieza Sin despeinar Una sola vez le vas a dar, ¿verdad? Empieza Uno Y empiezas en tu mente a contar Dos, tres 58 59 Y le das otra vez Una sola vez al principio Y una sola vez al final Si tú logras Que ese cronómetro Se pare en un minuto exacto Tú te llevas la motora Que yo estoy loco Porque se la lleven Y brincar y saltar hoy ¿Estás listo, Pipe? Vamos, vamos, vamos Pipe, te voy a soltar la mano Cuando tú quieras le das ¿Estás bien? Te voy a soltar la mano solamente Y empiezas a contar en tu mente Esto es el tiempo exacto Sí Yo veo a Pipe decidido En serio, en serio Veo a Pipe decidido Pipe, te voy a poner la mano encima del botón Para cuando estén listos Le das una sola vez Una sola vez ¿Ok? Ponchame la motora Ahí está la motora Ahí está la motora Vale miles de dólares la motora Si Pipe logra parar el cronómetro En uno Dos puntos cero cero Dos puntos cero cero Un minuto exacto Pipe se lleva La espectacular motora Honda Veo a mi amigo Pipe decidido Yo en este momento No voy a decir nada más Vamos a una pausa Esto es Puerto Rico Y cuando regresemos Mira yo me encuentro acompañada Con mis niños súper talentosos Recuerden que Vota por TelemundoPR.com Porque cuando regresemos de la pausa Sabremos cuál de ellos va a ganar ¡Gracias! ¡Gracias!